La evidencia de la primera clase, entonces, bueno, hay algunos que me conocen. Camilo, Jefferson, Joan Pinzón, Juan Diego, Laura. Pues María Fernanda no me conoce, pero yo la conozco porque es hermana de un estudiante mío. Entonces, me imagino que indirectamente también me conoce. Bueno, entonces, para los otros que no me conocen, entonces, mi nombre es Juan David. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí hice mi maestría en Ingeniería Eléctrica. Hice mi maestría en Física en la Universidad de Uppsala. Y mi pasantía de maestría en el Tecnión, en el Instituto Tecnológico de Israel. Y mi doctorado en Física en la Universidad de Uppsala. Bueno, y después de eso, lo que he hecho es que estuve como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, posteriormente en la Universidad del Valle. Y en este momento soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Pamplona y profesor a tiempo parcial en la Universidad de Antioquia, donde estoy impartiendo mecánica cuántica y electrodinámica clásica. Entonces, eso es más o menos lo que pueden esperar del profesor. Ahorita, entonces, hacemos una breve presentación de cada uno de ustedes. Quisiera que me dijeran, bueno, que se presentara el nombre y sobre todo que conversáramos sobre los prerequisitos del curso. Entonces, si han visto mecánica clásica 1, mecánica clásica 2, naturalmente electrodinámica 1, pues ya la vieron, ¿cierto? Y las físicas matemáticas. Ya vieron física matemática 1, física matemática 2, que son los prerequisitos que tiene este curso. En el contenido programático todavía no están expeditamente esos prerequisitos, pero ya con el tiempo, nosotros vamos a solicitar al comité curricular que incluya esos prerequisitos para que las personas que vayan a la electrodinámica hayan visto física matemática 1, física matemática 2, mecánica clásica 1 y que estén cursando mecánica clásica 2. Listo. Que sea un correquisito mecánica clásica 2. Pues ahorita conversamos de eso. Bueno, listo, muy bien. Entonces, este es un contenido tentativo que nosotros hemos desarrollado durante los dos, tres, este sería el cuarto, sí, durante los dos semestres anteriores. Y el contenido programático está basado en la dinámica de la electricidad y el magnetismo, que es lo que nosotros llamamos electromagnetismo, ¿cierto? En la propagación y la relatividad. Bueno, muy bien. Entonces, la orientación que va a tener el curso es una orientación que está, digamos, dirigida hacia el estudio de los campos electromagnéticos en la materia. Se llama campos magnéticos y campos eléctricos en medios materiales. Y bueno, entonces esa va a ser la orientación del curso. Y también propagación. Ahora, relatividad. Vamos a ver nuestra relatividad relativamente temprano en el curso. Porque cuando dejamos relatividad para lo último, casi nunca se puede ver. Y realmente la definición de electrodinámica trae implícita la palabra relatividad, ¿cierto? O sea, electrodinámica sin relatividad es realmente, pues es una, ¿cómo decirlo? Es como muy ambiguo. La gran diferencia entre electrodinámica y electromagnetismo es que la electrodinámica es una disciplina de la física teórica que estudia los fenómenos electromagnéticos que son invariantes ante las transformaciones de Lorentz. O sea, tiene incluida la relatividad, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que hayan visto mecánica clásica 1 y que estén cursando mecánica clásica 2. ¿Listo? Entonces, es más o menos la orientación del curso. Ahora vamos a ver el curso cómo estaba orientado en semestres anteriores. Y vamos a ir mirando cómo vamos a ir a modular ahí el contenido programático. Entonces, decía acá así. En el curso de electrodinámica clásica 2 se iniciará con un repaso de magnetostática, que es la ley de Biot-Savar, la ley circuitante y Alper, y el potencial vectoral magnético. Eso sigue siendo, por el momento, mientras, digamos, el nuevo profesor se establece en electrodinámica clásica 1, vamos a seguir haciendo esto. Entonces, digamos que ya después simplemente voy a partir de lo que se haga en electrodinámica 1. Mejor dicho, cuando ya los cursos estén más integrados, que nosotros sepamos, bueno, que se vio la electrodinámica 1, se vio esto, ¿cierto? Entonces, inmediatamente vamos a partir de ahí. Por el momento, voy a seguir haciendo el repaso. Entonces, sobre la ley de Biot-Savar, la ley circuitante y Amper, y el potencial vectorial magnético. Bueno, siguiendo esta línea de razonamiento, se introducirá la inducción electromagnética. Ahí es donde comienza la dinámica de campos electromagnéticos, ¿cierto? Que es el estudio acoplado de la electricidad y el magnetismo. El concepto de energía magnética y de multipolo magnético, que eso sí yo asumo que ustedes han visto en electrodinámica clásica 1, con el profesor Amando, ¿cierto? Entonces, la parte de la expansión multipolar eléctrica. Entonces, allí, después vamos a continuar estudiando a profundidad los campos electromagnéticos en la materia. Típicamente, en un curso de pregrado, nosotros estudiamos materia lineal. Eso significa que la polarización y el campo eléctrico, ¿cierto? Están linealmente relacionados a través de una susceptibilidad. Pero también pueden haber contribuciones cuadráticas, cúbicas, y de orden superior de la susceptibilidad. Pero eso no lo vemos en un curso de pregrado, ¿cierto? Y también la materia isotrópica. Eso significa que las propiedades de la materia no dependen de la dirección en la que uno se propaga en el material, ¿cierto? Y vamos a estudiar la polarización y la magnetización. Posteriormente, discutiremos las ecuaciones de Maxwell en el vacío y en medios materiales y el teorema de Pointing y el tensor de estrés electromagnético. Bueno, allí podemos continuar con el curso en el tema de ondas electromagnéticas, reflexión y refracción. Ah, bueno, eso lo olvidé decir. También yo voy a sugerir al comité curricular que la materia de óptica sea un prerequisito para electrodinámica 2. Entonces, espero que todos ya hayan visto óptica. Listo. Bueno, una vez establezcan los conceptos sobre ondas electromagnéticas, típicamente ondas planas para el campo eléctrico y la inducción magnética, pues estudiarán las ondas electromagnéticas para el potencial escalar y para el potencial vectorial usando funciones de Green retardadas y avanzadas. Eso es lo que nosotros conocemos como los potenciales retardados y eso es un punto importante del curso de electrodinámica 2. Entonces, nosotros ahí hacemos, digamos, un énfasis importante para llegar a las ecuaciones de Jeffy Mengo. ¿Cierto? Entonces, así se obtienen los potenciales retardados y se discuten transformaciones de calibración. Esas transformaciones, típicamente en inglés, se les llama gauge transformations, ¿cierto? Entonces, en español diría yo que la traducción es calibración. Entonces, y a partir de ahí se discutirá dispersión, guías de onda y reacción electromagnética. Ahora, como estaba constituido el curso en la última parte, como vemos acá, nos enfocaríamos en una descripción relativista del campo electromagnético, más sin embargo, digamos que ahora en este caso vamos a tratar de ver relatividad un poquito antes. Muy bien. Entonces, el contenido programático que yo he proyectado para este curso en semestres anteriores, como les digo, yo estoy tratando de modificar esto un poquito. Entonces, puede que en el orden, ¿cierto? Puede que en los temas también, todavía no estoy seguro. Vamos a mirar. Entonces, sería un repaso de electrostática y magnetoestática. Eso es un repaso de la 1. ¿Cierto? Entonces, tenemos una clase introductoria. Sería el teorema de Hemholtz y la función de Green. Potencial electrostático, gradiente de un potencial y líneas de campo eléctrico. ¿Cierto? Eso naturalmente lo debieron haber visto en electromagnetismo y en la clásica 1, ¿cierto? Al final de la clásica 1 se debe ver ley de Biot-Zabar, la ley circuital de Ampere, el potencial vectorial magnético y la plasiano vectorial. Y, sobre todo, y muy importante, la comparación entre la electrostática y la magnetoestática para determinar cuáles son las relaciones que son fundamentales al electromagnetismo o a la electricidad o al magnetismo. ¿Cierto? Entonces, puede ser que... puede ser que hayan algunas relaciones que son únicas y exclusivamente entógenas a la electricidad o al magnetismo. O realmente, cuando los campos están acoplados en la parte electromagnética, esas relaciones se mantengan. Eso es lo que nosotros queremos investigar. O sea, ¿cuáles son de esas relaciones que aportan la electricidad y el magnetismo son fundamentales al estudio acoplado del campo eléctrico y del magnético? Entonces, aparte, es muy importante. Después vamos con la inducción electromagnética, que es la ley de Faraday Lenz. La inducción electromagnética, nosotros... Digamos, esto es... Esto se repite durante todo el curso, pero en esta unidad nos centramos en la inducción electromagnética en medios no estacionarios. Hacemos ejemplos de aplicación, relativamente pocos, y hablamos de inductancia. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Campos eléctricos en la materia y polarización. Esto va a seguir siendo de electrodinámica clásica 2. En electrodinámica clásica 2 hemos decidido que vamos a considerar los campos electromagnéticos en la materia en general. O sea, en la 1 no se va a ver materia. En la 2, ese es uno de mis, digamos, de mis campos particulares de aplicación. Entonces, yo le voy a, digamos, una orientación especial a... al tema de la materia en electrodinámica. En la 1, según tengo entendido, como lo vamos a hacer, es que vamos a hacer vacío. ¿Cierto? Entonces, listo. Ahora, entonces, energía magnética. Y la energía magnética, bueno, esto es relativamente complejo, pero nosotros lo hacemos de la forma más sencilla posible. Simplemente consideramos la energía en términos de la inducción magnética y determinamos el trabajo necesario para sostener un sistema de corrientes libres. ¿Cierto? Entonces, no es mucho, pero sobre todo es importante el concepto. ¿Cierto? Después, la expansión multipolar para el potencial vectorial magnético. Es muy parecido a lo que ustedes hicieron en la 1 para la parte eléctrica. Pero ahora, digamos que hay unas otras relaciones importantes en el magnetismo que no había en la parte eléctrica. ¿Cierto? Entonces, uno, por ejemplo, cuando habla de la componente monopolar y dipolar del potencial vectorial, hace referencia a que en el magnetismo no existen monopolos magnéticos. No por lo menos que nosotros sepamos de, digamos, de su observación. Hay predicciones sobre los monopolos magnéticos. Una predicción de Paul Dirac, ¿Cierto? Ahí, ahorita les voy a mostrar unas referencias que yo tengo acá que tengo que actualizar. Hay algunas que todavía no las tengo digital, entonces tengo que descargarlas antes de poderse las enviar. Bueno, entonces, después vamos a ver campos magnéticos en la materia y magnetización. Este es un plato fuerte de este curso debido a que eso está relacionado directamente con mi campo de investigación, entonces voy a hacer un énfasis importante ahí. El concepto de magnetización, densidad de corriente de magnetización, terromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo, condiciones de frontera para el campo magnético, materiales magnéticos lineales, como hablamos, entonces, linealidad de la materia e isotropía. Circuitos magnéticos no lo voy a tratar más, ¿Cierto? Entonces, no, eso es algo que me parecía, o sea, me parece interesante desde la perspectiva de que si uno no sabe como estudiante de física de la Unipamplona, típicamente yo me he encontrado con que muchos estudiantes de física de Unipamplona querían estudiar otra cosa, ¿Cierto? Entonces, pero en general si uno, digamos que le quiera una orientación más física, entonces no creo que el circuito magnético en el que se puede invertir mucho tiempo sea una prioridad. Entonces, en un segundo, chicos, listo, bueno, ahora después entonces veremos las ecuaciones de Maxwell, ahora podemos mirar a ver más o menos hasta dónde iría el primer parcial, como esto es tentativo, yo diría que el primer parcial lo podemos hacer de las primeras cinco unidades, bueno, de las primeras dos, porque pues la primera unidad no la va a valorar, simplemente un repaso, listo, entonces ya después la parte de campos magnéticos en la materia y magnetización quedaría para el segundo corte, básicamente acá yo puse lo que yo pensaba para el primer corte lo puse en amarillo, para el segundo lo puse en verde y para el último corte lo puse en morado, pero pues es bastante complejo ahí pues la parte del tiempo, etcétera. Entonces las ecuaciones de Maxwell de las leyes de conservación, vemos ley de conservación de la carga, corriente, desplazamiento, que eso lo vemos en el repaso, yo comienzo a introducir todo como para comenzar a integrar todos los temas de una vez en la primera unidad, ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial, vemos el teorema de pointing, está relacionado con la potencia electromagnética que puede suministrar una onda y momentum electromagnético y tensor de estrés electromagnético cuando acá digamos entre esto o sea entre este tema de ecuaciones de Maxwell de conservación y campos eléctricos en la materia y polarización voy a introducir un tema nuevo en la electrodinámica clásica que debería de verse en mecánica clásica pero pues no no sé si eso se ve acá que es una teoría clásica de campo cierto entonces les voy a enseñar una teoría clásica de campo muy brevemente en alguna de las unidades que preceden a las ecuaciones de Maxwell y entonces acá vamos a comenzar una vez veamos la teoría clásica de campo vamos a comenzar a integrar la relatividad con el concepto de campo y a su vez con el electromagnetismo el electromagnetismo se describe naturalmente en términos de una teoría de campo entonces eso nunca se ha enseñado acá en Unipam pero no está donde yo tengo conocimiento pero yo creo que sería bastante interesante poder digamos que incluir esa partecita ahí segundo que esto no me deja ver la ahora bueno listo después vemos ondas electromagnéticas homogéneas reflexión y difracción la ley de Snell ley de Fresnel etcétera etcétera entonces vemos las ecuaciones de onda plana para el campo la ecuaciones de onda para el campo eléctrico la inducción magnética ondas en medios no conductores o sea medios materiales pero no conductores ondas planas en medios conductores impedancia del espacio libre potencia de la onda electromagnética hacemos algo de series de Fourier pero yo voy a quitar esto de series de Fourier porque yo espero que ustedes de física matemática ya vengan con todo eso lo mismo que la solución a la ecuación de onda en series de Fourier nos centramos en la polarización de las ondas electromagnéticas leyes de reflexión y refracción campo eléctrico perpendicular a un plano de incidencia campo eléctrico paralelo al plano de incidencia y la reflexión total entonces acá vamos a ver esto es el fundamento electrodinámico de la óptica es por eso necesito que en algún momento se incluya en el contenido programa en el comité en el no en el pensum a óptica como requisito electrodinámica entonces para poder hacer esto digamos de la forma correcta digamos a potenciales electrodinámicos y ondas electromagnéticas no homogéneas este es un tema complicado para eso les tengo una referencia de métodos matemáticos o de física matemática que a mí me gusta mucho yo no trabajo con el a mí me parece que el no es un libro como para un físico no por lo menos en este momento entonces yo les voy a sugerir dos referencias adicionales que son muy buenas entonces acá en potenciales electrodinámicos vemos campo eléctrico en términos de los potenciales electrodinámicos calibración de Lorentz ondas electromagnéticas para potenciales electrodinámicos transformaciones de calibración o gauge y examinamos cómo se puede solucionar numéricamente una ecuación de onda no homogénea cierto entonces listo funciones de Green y potenciales retardados bueno esto es como una continuación de la unidad 9 esto es todavía más complicado entonces también necesitamos ahí una un empujoncito del conocimiento adquirido en física matemática acá vemos causalidad y relaciones de Kramers y Kronik cierto vemos el oscilador amortiguado básicamente acá vemos un modelo de amortiguamiento para un oscilador electrónico un electrón cierto que está acoplado a un resorte es una forma de modelar un átomo pues y después vemos la función de Green retardada y avanzada para la ecuación de onda de acá podemos nosotros obtener las ecuaciones de Jeff y Menko más o menos directa cierto entonces listo entonces hasta acá digamos que típicamente yo siempre llego hasta acá cierto entonces típicamente este semestre bueno el semestre pasado también llegué a guías de onda cavidades resonantes y líneas de transmisión muy bien entonces y otro objetivo importante naturalmente la radiación electromagnética es un objetivo muy importante más sin embargo en un programa de física diría yo que es más importante scattering de ondas electromagnéticas este tema ya lo preparé ahorita en vacaciones o sea que esto es casi seguro que lo vamos a ver entonces pero la parte de guías de onda cavidades resonantes y líneas de transmisión esto es una parte muy de ingeniero electrónico cierto entonces estoy pensando si de pronto esto igual se podría ver pero incluido en radiación electromagnética simplemente vemos el modelo de una línea es una línea de transmisión cierto es una línea de transmisión el modelo de un resonador cúbico y la carta de Smith y el resto que son 10 ítems en esa unidad entonces el resto simplemente no lo vemos entonces no creo que sea muy relevante si apenas tenemos dos cursos de electrodinámica entonces hay que darle prioridad a otras cosas por ejemplo scattering y radiación electromagnética scattering yo digamos que esperaría que se viera en en mecánica clásica pero pues no estoy muy seguro no sé cómo es la distribución pues del contenido de mecánica clásica bueno muy bien radiación electromagnética entonces tenemos la expansión multipolar para fuentes variando armónicamente con el tiempo eso es una aproximación que nosotros hacemos en el caso de ciertos medios de transmisión en donde nosotros podemos considerar que la solución varía armónicamente con el tiempo cierto después vemos radiación dipolar eléctrica radiación dipolar magnética vemos radiación lineal cuadrupolar eléctrica antenas patrones de radiación y potencia radiadores esto no solamente es importante per se por radiación electromagnética es importante porque el físico apoya mucho de su desarrollo teórico en lo que aprende en radiación electromagnética o sea hay muchas cuestiones de la radiación que nos permitieron digamos formular correcciones teóricas algunos fenómenos muy conocidos como por ejemplo la radiación de cuerpo negro entonces exclusivamente la radiación electromagnética no es importante por la electrodinámica per se sino que es importante por lo que se puede lograr en el escenario de la física con la radiación electromagnética entonces básicamente ese es el contexto de scattering de ondas electromagnéticas voy a hacer un repaso de lo que se debería ver en mecánica clásica 1 que sería el parámetro de impacto y la sección transversal de scattering acá entonces comenzaríamos con la primera aproximación de Born y el teorema óptico después hacemos scattering de Rayleigh y hacemos scattering de Rutherford que básicamente es en electrodinámica hallar la sección transversal de scattering pero para procesos de scattering con partículas eléctricamente cargadas digamos esta es la la diferenciación más importante entre scattering en electrodinámica y scattering en mecánica clásica listo entonces naturalmente eso hace que los problemas sean un poquito más difícil o sea tenemos el scattering de Yukawa también que podrías leer un parcial tenemos el scattering bueno esencialmente Yukawa Rutherford y tenemos Rayleigh también podríamos introducir el scattering de Compton el efecto Compton es un scattering relativista entonces depende de cómo nos vaya con relatividad cierto entonces pero eso pues lo veremos en la medida que vaya avanzando el curso vamos a ir digamos que ajustando el nivel de dificultad ¿sí o no? bueno por último que como les había dicho bueno esto lo podemos hacer con anterioridad digamos que la unidad 4 la unidad 5 es una descripción relativista del campo electromagnético el origen histórico de la relatividad está en el experimento Michelson-Morley cierto entonces y a partir de ahí podemos entender las transformaciones de Lorenz después podemos hacer una formulación de cuatro vectores yo la voy a hacer para el caso de la mecánica clásica brevemente y después la vamos a hacer para el caso de la electrodinámica entonces vamos a mirar cómo se trabaja la electrodinámica en el vacío y cómo transformó bajo Lorenz y después vamos a analizar una descripción covariante del campo electromagnético cierto entonces ya con eso digamos que daríamos por terminado el curso hay algunos temitas que yo les voy a incluir de mecánica cuántica no en el formalismo de los kits cierto sino simplemente en general para cuando ustedes vean mecánica cuántica uno si yo sigo en la universidad pues la verán conmigo muy posiblemente y en mecánica cuántica uno también voy a comenzar a exigir el prerequisito cierto entonces porque también ha cambiado un poco mecánica cuántica uno para tratar de llegar al nivel de otras universidades entonces el prerequisito va a ser importante y va a ser importante haber visto electrodinámica dos entonces acá podemos mezclar algo de la ecuación de Schrodinger podemos mezclar cositas de scattering pero sobre todo me gustaría discutir esta parte de acá que son los potenciales electrodinámicos en mecánica cuántica nosotros vamos a ver algo muy particular de los potenciales electrodinámicos y lo vamos a tratar de poner en contexto en electrodinámica en en sí en mecánica cuántica perdón bueno muy bien entonces ya vamos a hablar de la evaluación del curso esta no es la evaluación del curso esto es para el semestre inmediatamente anterior a ustedes les voy a poner parciales listo ya están diseñados los parciales así es como se prepara un curso primero se prepara la evaluación y después se preparan las clases entonces no se hace al revés bueno muy bien antes de hablarle de la evaluación ¿tiene alguna pregunta del contenido programático? no creo que no bueno no ninguna listo muy bien entonces la evaluación como les digo no es la que aparece acá entonces para el 20% de cada corte vamos a hacer un examen parcial posiblemente de dos o de tres preguntas que debe de durar aproximadamente entre hora y media y hora y cuarenta a ver qué más les digo va a ser una con una rúbrica de evaluación yo les voy a decir claramente por qué se les va a dar puntos por qué se les va a quitar puntos ¿cierto? cuál es la penalización por el fraude y el plagio según el reglamento interno de la universidad de Pamplona cuál va a ser el procedimiento para sancionar el fraude y el plagio se les va a decir específicamente también con respecto al orden del parcial la presentación cuántos puntos cuántos no puntos todo va a estar muy especificado en la rúbrica de evaluación listo entonces el parcial para el parcial en general para cualquier instancia del curso de electrodinámica dos deben de tener disponibles la cámara y el micrófono en caso tal de que el profesor lo requiera listo entonces en caso tal de que el profesor lo requiera ya sea para intervenciones ¿cierto? para yo verificar que ustedes de hecho están activos en el aula de clase pero sobre todo y más importante para las evaluaciones ¿cierto? entonces la evaluación se debe presentar con cámara abierta con micrófono abierto y ustedes deben de poder enfocar la cámara en la hoja de parcial en el momento que el profesor lo requiere bueno entonces y así entonces serían primer corte 20% segundo corte 20% y tercer corte 20% entonces bueno muy bien de alguna forma yo creo que ustedes les puede ir mejor con un parcial que con exposiciones magistrales porque en la experiencia mía en Unipamplona hay una dificultad muy fuerte para exponer muy irregulares las exposiciones entonces y pues yo por el hecho de hacer una exposición no les voy a dar una buena nota o sea la tienen que hacer bien tienen que discutir bien los puntos en el parcial también se les va a solicitar que discutan bien los puntos ¿cierto? entonces que haya una profundidad física para analizar las respuestas que ustedes sepan identificar el problema o sea yo no les voy a dar un problema identificado ustedes identifican el problema lo formulan y lo resuelven sí bueno entonces esos son los los ítems para la nota del 20% de cada corte preguntas disculpe profe voy a repetir la última parte es que escuché como una interferencia sí claro pues que ¿desde dónde escuché interferencia compadre yo sé yo diría que los últimos cinco minutos he estado escuchando como raro por mi parte bueno entonces son tres parciales para el 20% camino se les va a entregar una rúbrica de evaluación donde se les va a especificar claramente cuál es la penalización por fraude y por plagio o por ejemplo de cierto que les va a especificar el procedimiento para enviar el acta de anulación al curso facultad les va a especificar por qué se les da puntos en el parcial por qué se les quita puntos les va a especificar si se les da puntos por orden o no cierto por el orden de la presentación las preguntas son entre dos y tres por parcial y básicamente están relacionadas con la identificación la formulación y la resolución de un problema cierto entonces no les va a decir calcule este campo eléctrico no usted tiene que determinar qué es lo que debería hacer según el enunciado entonces es un enfoque de competencias cognitivas los parciales que les voy a hacer para que ustedes muestren la habilidad para resolver problemas eso es básicamente como un resumen de los últimos cinco minutos que usted solicitó muchas gracias listo bueno muy bien si no hay más preguntas sobre los tres parciales cada uno del 20% que veo no veo ni manos levantadas ni nada de eso procederemos muy bien para la nota del 15% del primer y del segundo corte si no voy a dejar como está acá puede ser un quiz puede ser un taller una simulación computacional típicamente yo les suministro un script computacional pero pues depende de la situación cierto entonces eso para el 15% del segundo corte y del primer corte específicamente y durante el transcurso del primer corte y del segundo corte se hará específico esto bueno entonces para el tercer corte se tenía propuesto un trabajo escrito sobre patrones de radiación en antenas y potencia electromagnética cierto entonces pero voy a aplicar la misma metodología del 15% del primero y el 15% del segundo entonces va a ser un trabajo escrito perdón un quiz taller o simulación computacional y eso constituirá el 15 15 y el 10% listo bueno muy bien alguna pregunta pregunta sobre el 20 sobre el 15 cada corte etcétera señor una pregunta dime por ejemplo la presentación de ejercicios como los entregamos bajo que formato pues yo preferiría que los entregaran lateados si me entienden en latex pues si o no sería bueno que los pudieran entregar en latex para que se acostumbraran a utilizar latex a utilizar un editor de texto científico yo les puedo pasar las plantillas les puedo enseñar latex si lo requieren etcétera etcétera cierto entonces pero si usted es suficientemente ordenado y legible como para presentarlos a mano pues preséntenos a mano pero si yo no entiendo lo que usted me está entregando pues entonces me imagino que usted se imaginará lo que sucede no entiende vale profe bueno o alguna otra pregunta puede ser una pregunta voy a administrar libro guía si ya voy para allá son libros guía uno solo imposible pero pues les voy a dar unas cuantas referencias listo Joan listo bueno muy bien entonces ahora vamos con la bibliografía en el pasado este curso yo lo solía dar de esta forma tenía como libro guía campos electromagnéticos de Roald Vandes todavía sigue siendo uno de los libros guías para el tema de funciones de Green básicamente tenemos estos libros tenemos electrodinámica clásica de John David Jackson capítulos 1, 2 y 3 electrodinámica clásica de Julian Schwinger capítulos 12 15 y 31 y electrodinámica clásica de Walter Greiner cierto yo nunca puse el libro de Walter Greiner como texto guía aquí en la universidad de Pamplut porque me parecía que faltaba algo cierto entonces faltaba pero requisito de pronto fortalecer una cosa o la otra pero pues ya yo creo que tengo digamos más o menos claro cuál es la metodología para poder seguir algunas partes del libro de Walter Greiner no solamente el capítulo 2 cierto bueno hay unos unos textos auxiliares bueno acá esto no es 5 veces sino que esto es una sola referencia que son Applications of Green's Functions in Science and Engineering de Michael D. Greenberg ese libro es bueno para funciones de Green pero son mejores aún los videos que yo tengo y las notas de clase entonces pueden seguir las notas de clase mías o algunos PDFs que yo he escrito yo les puedo enviar el libro de Classical Theory of Fields de Lev Landau y Lipsch la cuarta edición ese libro lo voy a reemplazar tengo otro libro muchísimo mejor de teoría clásica de Campos es un libro de mecánica lagrangiana y hamiltoniana dinámica lagrangiana y hamiltoniana pero de hecho tiene cuatro capítulos de teoría de Campos que me parecen bastante interesantes listo el libro de teoría de teoría clásica del electromagnetismo de Jack Van Der Linde ahora es otro de los libros guía el libro de electromagnetismo de Juan Carlos Fernández un colega de la Universidad de Buenos Aires yo no sé si ese libro lo venden o no cierto yo lo tengo en PDF de hace mucho tiempo pues por lo menos una versión de cuando él estaba dando el curso de electromagnetismo entonces yo les puedo pasar esa versión y el libro que bueno mucha gente le ha gustado en la Universidad de Pamplona Electrodinámica Clásica de David Griffiths entonces yo lo incluía ahí como para que tuviera una referencia conocida pero yo no trabajo con el Griffiths de hecho me parece malísimo si o no entonces lo voy a quitar también de la bibliografía si o no entonces yo nunca pude entender Griffiths porque escribía así porque Griffiths es una persona que tiene una formación muy buena cierto él trabaja en Electrodinámica en Electrodinámica Cuántica Teoría Electrodébil etcétera etcétera pero pues la forma de él escribir libros realmente me confunde este y el de el de Mecánica Cuántica pues cierto entonces no son libros como muy adecuados yo de pronto lo que él quería hacer era como introducir el tema para que una persona que no tuviera formación en física aprendiera cosas o sea no estoy seguro cuál es el objeto de esos libros pero no creo que el Griffiths digamos que los lleve muy lejos en este curso cierto entonces simplemente para que lo tengan presente ahora hay unos artículos importantes que yo les voy a compartir que son unos artículos científicos de referencia muy fundamentales en el desarrollo de la Electrodinámica clásica el primero es una se llama Dynamical Theory of the Electromagnetic Field de James Clerk Maxwell pues que no necesita presentación cierto entonces es el artículo básicamente fundacional de la teoría dinámica del electromagnetismo cierto entonces es duro de leer pero es por lo menos bueno uno leer algunos apartados del paper de Maxwell después que no todos pero pues algunos después sigue Electrodynamical Potentials y Quantum Theory de Shakir Aharonov y de David Bohm acá les voy a incluir otro paper de Shakir Aharonov que es el paper que se llama Topological Effects on Neutral Particles es un paper de donde surge el efecto Aharonov-Kasher de este paper surge el efecto Aharonov-Bohm si o no y entonces vamos a discutir digamos ampliamente estos efectos y de pronto yo puede que les dé una pequeña conferencia sobre Neutral pero no estoy seguro eso depende del tiempo etcétera ¿cierto? bueno después sigue sigue on Faraday lines of force ¿cierto? que es un paper de Maxwell donde Maxwell discute el concepto de las líneas de fuerza de Michael Faraday que es muy importante ahora para la parte de materiales es decir campos magnéticos en la materia ¿a qué nos referimos nosotros con la materia? nosotros nos referimos a que un material particular tiene una forma propia de generar magnetización o polarización eléctrica para el caso magnético que es el caso más convencional existe el a ver para el caso magnético para el caso magnético existe por ejemplo materiales conocidos que son magnéticos cuando uno habla de un material magnético se refiere más puntualmente a un material perromagnético toda la materia es diamagnética absolutamente todo sin excepción el cobre el titanio vanadio escanio hidrógeno helio absolutamente toda la materia es diamagnética ¿cierto? entonces vamos a poder ver eso relativamente fácil ¿si o no? entonces toda la materia es diamagnética no toda es paramagnética ¿cierto? entonces para nosotros poder estudiar el fenómeno del paramagnetismo necesitamos poner en contexto una cosa en mecánica cuántica los átomos tienen asociados unos números cuánticos el número cuántico principal el número cuántico momento angular y el número cuántico magnético ¿cierto? para que un átomo o un material hecho de determinados átomos se exhiba paramagnetismo es necesario que el número cuántico de momento angular de ese átomo no sea cero ¿cierto? entonces digamos no todos los materiales del mundo exhiben magnetismo si en ferromagnetismo y menos pues paramagnetismo ¿cierto? un material que es ferromagnético es paramagnético a determinada temperatura porque el ferromagnetismo como nosotros vamos a aprender el ferromagnetismo se pierde con la temperatura ahí lo que nosotros llamamos en mecánica estadística una transición de fase una transición de fase paramagnética ferromagnética o ferromagnética paramagnética hay otras también está por una transición de fase ferro antiferro ¿cierto? hay varias ahora ¿de dónde ha salido todo esto? bueno pues esencialmente antes de 1919 digamos que no se había a ver el tratamiento de el fenómeno del magnetismo en la materia comenzó con Pierre Curie ¿cierto? Pierre Curie es a quien se le debe el nombre de la ley de Curie entonces Pierre Curie había pensado en estudiar cuál es la influencia de la temperatura sobre el magnetismo en la materia ¿cierto? entonces entonces él tenía un estudiante de doctorado en ese tiempo que a la postre desarrollaría más la teoría que se llamó Paul Langevin ¿cierto? entonces Paul Langevin digamos que tomó heredó esa ese tema de investigación de Pierre Curie sobre entender cuál era el efecto de la temperatura del magnetismo que nosotros ya hoy conocemos por la mecánica estadística que es básicamente que cuando usted calienta un material va a llegar a un punto en el material que se llama la temperatura de Curie en donde el material pierde su ferromagnetismo ¿cierto? él pasa de estar en un estado ferromagnético y pasa a un estado paramagnético todos los materiales que son paramagnéticos son diamagnéticos recuerden porque son fenómenos distintos ¿cierto? entonces bueno y resulta que lo que hicieron Pierre Curie y Paul Langevin fue estudiar el efecto de la temperatura sobre el magnetismo pero muy a nivel fenomenológico no tanto microscópico es decir no había nada de los grados de libertad microscópicos en el modelo de Pierre Curie y de Paul Langevin que nos diera algún indicio de cómo se podía comportar un material magnético ante variaciones en la temperatura debido a sus grados de libertad microscópicos no se podía saber porque de hecho la electrodinámica el electromagnismo etcétera etcétera que ya estaba relativamente bien estructurado en esa época el electromagnetismo es una disciplina fenomenológica y empírica de la física no es microscópica o sea usted el electromagnetismo no lo puede predecir microscópicamente desde el propio electromagnetismo el electromagnetismo simplemente es una generalización de las observaciones mediante métodos matemáticos eso es todo si o no entonces pero llegó 1919 y para mí este es uno de los esta es una de las grandes de todos los tiempos en mi opinión personal lo que pasa es que en ese tiempo naturalmente todavía en muchas partes del mundo pero en ese tiempo en Europa la mujer digamos que estaba muy sometida socialmente hablando ¿cierto? entonces uno no se debe de extrañar si hay por ahí una obra de una científica muy importante que no tuvo la repercusión que se merecía por ejemplo este de acá Johanna Handrika von Leuven para mí es o sea está dentro de las grandes más grandes que Marie Curie pero por mucho ¿cierto? lo que pasa es que obviamente no tuvo el reconocimiento ¿cierto? entonces Marie Curie digamos estaba a la sombra de Pierre Curie y eso pues de alguna forma ayudó mucho ¿sí o no? entonces quién sabe si Marie Curie hubiera sido reconocida si no hubiera sido por Pierre Curie en esa época francesa de machismo etcétera etcétera que como ustedes podrán recordar cuando Pierre Curie fallece pues Marie Curie tiene mucha dificultad en hacerse un lugar en la ciencia de hecho no pudo pertenecer a la Real Academia de Ciencias Francesas con todo el mérito pero naturalmente había ahí un tema social importante pero Johanna Handrika von Leuven no tuvo esa posibilidad entonces el trabajo de Johanna Handrika von Leuven fue digamos relativamente desconocido por mucho tiempo pero después hubieron unos físicos alemanes que estudiaron el problema del magnetismo que digamos reavivaron el trabajo de Johanna Handrika von Leuven el trabajo de Johanna Handrika von Leuven es muy importante fue muy importante en el desarrollo del magnetismo se llama Apoblin de la teoría electronica y tu magnetismo cierto eso pues creo que no necesita traducción si o no entonces está casi escrito que en español entonces Johanna Handrika von Leuven creo que belga si no me falla la memoria lo que hizo fue que planteó una teoría electrónica del magnetismo a partir de los grados microscópicos de libertad en un material velocidades de los electrones posiciones de los electrones cierto interacción entre electrones etcétera etcétera polarización y resulta que ya dio con lo siguiente desde la perspectiva de la mecánica estadística clásica que es la rama de la física que predice las propiedades macroscópicas a partir de los grados individuales de libertad microscópica desde esa perspectiva no se puede entender la existencia del magnetismo en la materia dime un segundo no 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 señor entonces después del trabajo de Ivana Jandrika von Leuven digamos que se hizo como se dice hoy en día viral pues entre los científicos el hecho de que la mecánica estadística clásica no podía explicar el magnetismo en la materia entonces había dos posibilidades o el magnetismo no existía o las teorías disponibles digamos tendrían tendrían alguna inconsistencia con la realidad naturalmente la física es una ciencia observacional y nosotros sabemos que el magnetismo en efecto existía ¿cierto? ¿por qué sabíamos eso? pues básicamente teníamos materiales ferromagnéticos ya existía el imán ¿cierto? ya se estaban produciendo digamos las primeras secuelas de la máquina eléctrica ¿cierto? no sé si ya existía la máquina de inducción pero posiblemente sí pero el motor de corriente continua ya existía el generador de corriente continua ya existía entonces el magnetismo en materiales era una realidad y había sido una realidad por muchos años o sea desde la época de la magnetita en magnesia en Grecia o sea ya sabíamos que habían rocas metálicas que atraían otras rocas metálicas pero ese fenómeno no se podía explicar digamos que llanamente desde lo que nosotros conocíamos de la mecánica estadística clásica era electrodinámica la mecánica clásica entonces había algo que le faltaba al magnetismo ¿cierto? y Johanna Andrika von Leuven apuntó puso el dedo ahí en la llaga y dijo el problema es la teoría clásica de la mecánica estadística ¿cierto? este es un paper que a mí honestamente me parece espectacular y el trabajo de esta científica me parece espectacular entonces yo siempre lo referencio sobre todo para que nosotros nos concienticemos que el magnetismo en la materia su explicación no su generalización matemática como lo hace la electrodinámica sino su explicación microscópica requiere forzosamente de una herramienta diferente a la mecánica estadística clásica y ahí es donde entra la mecánica estadística cuántica con sus funciones de partición entra también por ejemplo la función de Langevin ¿cierto? que a la postre fue Langevin quien estudió cómo cambiaba la magnetización por átomo con la temperatura y nosotros podríamos decir que Johanna Jandrika von Lohmann realmente funda el pensamiento cuántico en el magnetismo ¿cierto? entonces es un paper muy importante ahora pasemos por ejemplo a el paper de André Mariam Perl La Memoire sur la Teoría Mathématique una memoria de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos deducidos únicamente de la experiencia ¿cierto? entonces André Mariam Perl ¿qué fue lo que hizo André Mariam Perl? bueno entonces en ese tiempo habían varias personas que habían contribuido al estudio del magnetismo ¿cierto? y de la electricidad y de la electricidad y de la electricidad fenomenológica ustedes conocen algunos estaba Charles Agustín de Coulomb por ejemplo ¿cierto? estaba Alexandro Volta estaba Luigi Galvani estaba Hans Christian Hans Christian Orstel estaba a ver Jean-Baptiste Biot Felisa Bacht bueno habían algunos por ahí esos son los más importantes entonces André Mariam Perl ¿qué fue lo que hizo? cogió las observaciones de cada uno las reprodujo y comenzó a cambiar la geometría que producía campos magnéticos ¿cierto? recuerden una cosa una cosa es un campo magnético otra cosa es el magnetismo en la materia estamos hablando de dos cosas diferentes puede que relacionadas pero no las mismas entonces él escribe una memoria de la teoría matemática ¿cierto? llama a esos fenómenos los llama electrodinámicos esta es la primera vez en la historia que utiliza la palabra electrodinámico ¿listo? esos fenómenos electrodinámicos y naturalmente él se encarga de decir una cosa que son fenómenos fenómenos deducidos únicamente de la experiencia ¿sí o no? solo experimentales o sea son fenómenos empíricos no hay ninguna forma de predecir matemáticamente el fenómeno no se puede y entonces él escribe una memoria donde condensa todo esto y a eso lo llama la electrodinámica porque en los estudios de André Mariamper nosotros lo podemos considerar como el fundador de esta área él estudia cuál es el efecto de las cargas en movimiento sobre las observaciones estudiadas previamente por Ørsten por Zabacht y por Biot ¿cierto? entonces este es un paper digamos un poquito difícil de leer pero es importante un paper fundacional del área de estudio muy bien después tenemos una teoría matemática surge exactamente un año después de que se publica el ensayo de la electrodinámica de André Mariamper surge surge application of the mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism de George Green las funciones las funciones de Green son ampliamente el método matemático más utilizado en la física pero de lejos pues ¿cierto? entonces tiene que exagerar un pelo y las funciones de Green tienen su origen fundacional en este ensayo de George Green George Green fue una persona empírica cuando escribió este ensayo no había estudiado manejaba un bolino era de una familia de panaderos ¿cierto? en Nottingham y fue completamente empírico ¿cierto? bueno muy bien entonces ahora nosotros vamos a nos vamos a ahondar mucho en el tema de funciones de Green en este curso entonces pues es importante tener ese contexto y por último un paper interesante que es ¿cómo se transfiere energía en un campo electromagnético? y este paper es de John Henry Poynting que fue lo que dio origen al teodema de Poynting ¿cierto? yo diría que estos son los papers más relevantes en el desarrollo histórico del magnetismo hay muchos otros ¿cierto? pero pues uno no tendría tiempo digamos de cubrirlos pero estos son los papers más importantes que digamos dieron pie a que el área de la electrodinámica digamos se fundara ¿si o no? entonces listo ¿tiene alguna pregunta? pregunta chicos ¿estos materiales más o menos lo estaré subiendo estos días o ya cuando digamos lleguemos a los temas que sean necesarios? los papers me repites la pregunta por favor Camilo o sea todo lo todo eso lo digamos lo sube de una vez o ya es cuando veamos los temas que que pronto nos nos ayuden más los materiales precios sí voy subiendo listo ok bueno Camilo yo lo agregué a usted y a Laura a un grupo usted puede compartir yo voy a colocar el link para unirse al grupo y lo comparte por acá por favor para que creemos el grupo pues yo no estoy muy acostumbrado a eso de los grupos así que la verdad no tengo ni idea cómo se hace ah bueno compartámoslo por acá listo bueno muy bien relativamente más fácil comunicarse a través de los grupos listo chicos entonces encendamos todas las cámaras por favor y nos vamos a presentar yo también y una vez tomamos la asistencia oiga hermano usted ¿cuánto nos motila? es bastante profesor bueno las dos clásicas y las dos físico-matemáticas sí señor bueno muy bien ah no mentira mentira estoy viendo clásicas pero las físico-matemáticas ya las pasé ah bueno muy bien muy bien listo camilo camilo de los hernández última de, bueno, y las dos estas de profesional, las lectivas profesionales y nada más. ¿Se matriculó la lectiva? Perdón, no escuché, me repite. ¿Matriculó la lectiva conmigo? Sí, este maestro estoy viendo la primera lectiva profesional. Ah, ok. La de física de materiales. Listo. Entonces, apenas se unan al grupo, por favor, escriban tal nombre para yo saber quién es usted y poderlo grabar ahí. Listo. Entonces, Listo, Camilo, muchas gracias. Camilo, ¿dónde viene usted? Perdón, yo soy de aquí de Cali, del Valle. Del Valle. Bueno. Listo. María Fernanda. Buenos días, mi nombre es María Fernanda, yo soy de séptimo semestre y ya miré las dos clásicas y las dos físico-matemáticas. Bueno, muy bien. ¿Y usted es de Granada, sí o no? No, eh, Cuba RAL, es un poco antes de Granada. Ah, ya. ¿Cómo así? ¿Andrés Felipe no es de Granada? No. ¿No? No, nosotros no somos de Granada. Bello, ¿por qué pensaba que era de Granada Andrés Felipe? Está confundido. Listo, María Fernanda. Nelson. Yo soy Nelson Vallezama, curso séptimo semestre y pues ya vi las dos clásicas y las dos físico-matemáticas. Soy del departamento de Boyaca, el municipio de Cobra. Listo, Nelson. Mucho gusto. Y Jefferson. Buenos días. Mi nombre es Jefferson Heine. El curso séptimo semestre y hay dos físicos-matemáticas. Daniela dos de Cánchez Clásico y el de Pamplona no haces de Granada. Ok, bueno. Listo, mucho gusto, Jefferson. Dilmer. Buenos días. Mi nombre es Dilmer Faglian. Curso séptimo semestre. Soy de Pamplona y estoy viendo la física-matemática. Ah, bueno. Muy bien, Dilmer. Listo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ángel. Mucho gusto, Dilmer. Ángel. Muy buenos días a todos. Soy Ángel David, de aquí de la ciudad de Pamplona. Y ya vi la física-matemática dos y también las mecánicas clásicas. Muy bien, Ángel. Mucho gusto. A ver, los que faltan, bueno, y los otros, encendamos pues las cámaras para la presentación. Y dejen las cámaras encendidas para yo tomar la asistencia, por listo. Entonces, déjenme la cámara encendida, Jefferson, por favor, mientras tanto. Y entonces esperamos a Marolín y a Juan Diego. Bueno, Marolín. Marolín. Hola, buenos días. Mi nombre es Marolín Polo. Estoy cursando actualmente mecánica clásica 1. ¿La 1? Sí. Bueno, ¿y físico-matemática? Físico-matemática también. ¿La 1? 2, 2. 2, 2. La 2. Ah, bueno. Listo. ¿Y de dónde viene usted, Marolín? Del Copey César. De Copey. ¿Quién es que es de Copey? Había un chico de acá de física que era de allá. No era Cristian. Cristian Lobo. No. ¿Quién era? Ah, no, no, no. De Copey era un... Cuando yo llegué a Campaplona vivía en un hostal y había un chico en el hostal de psicología que se llama Beto. ¿Usted conocía a Beto? Beto. No. No. Listo, Marolín. Mucho gusto. Por favor, deje la cámara encendida para la asistencia. Apenas tome la asistencia, les aviso. Listo. Bueno, Juan Diego. Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Diego. No va a encender la cámara para conocerlo. Ya, ya voy. Ya voy. Voy a encenderla. La cámara. Bueno, mientras tanto, esperemos a ver si Laura enciende la cámara. Entonces, seguimos con Laura. No estoy muy seguro si tenga micrófono. No le he preguntado, pero supuestamente no tiene cámara, por lo que está en un computador de mesa. ¿Me escuchan? Sí. No, profe, es que yo no tengo cámara. Ah, ya, ya, ya. Bueno, disculpe, Laura. Bien, pues. Bueno, entonces, si quiere, Laura, puede proceder con la presentación. Sí. Buenos días, mi nombre. Ok, sí. Ahorita estoy en la ciudad de Pamplona. No le escuchamos. ¿Puede repetir, por favor? Es que se entrecó. Ok, este, mi nombre es Laura Solano. Sí. Me encuentro en la ciudad de Pamplona. No, no sé bien qué es, qué tengo que decir, es que se me cortó un momento la llamada y me perdí. Ah, ya, ya biomecánica clásica 1 y 2, físico-matemática 1 y 2. Sí, ya ambas. Ok, bueno, muy bien, Laura. Entonces, bienvenida. Laura, por favor, tenga. Muchas gracias. Dentro de la metodología de la evaluación, entonces, se requiere que ustedes tengan acceso a cámara y micrófono y que puedan enfocar la hoja del parcial en todo momento. ¿Listo? Vale. Yo lo uso el celular, pues cuando se necesite. Listo, no hay problema, Laura. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿quién nos falta? Bueno, Juan Diego, que ya por fin llegó a la casa. ¿Qué hubo, Juan Diego? Bien. Bueno, buenos días. Me llamo Juan Diego. Estoy en el séptimo semestre. Ya cursé Electrodinámica 1, todas las clásicas y la física, física-matemática. Ah, bueno. Usted es un duro en los mapeos conforme en el plano computacional, ¿sí o no? Para que nos explique acá. Y si no, le preguntamos a Pinzón. Claro. Pinzón, Juan Diego o a María Fernanda. Entonces, alguno puede exponer mapeos conforme en el plano complejo. Y nos salimos ahí de una 11%, ¿sí o no? Bueno, ¿quién nos faltó? Oscar, a usted se le cae la llamada, digamos, continuamente. ¿Tiene disponibilidad para que encienda la cámara? ¿Se presente? ¿Se presenta? ¿Quién me escucha, Oscar? Oscar, recuerde que para los parciales debe tener micrófono y cámara. Listo. Entonces, bueno, Oscar, ¿hoy quiere micrófono o tampoco tiene micrófono? Bueno, entonces, mientras tanto tomemos la asistencia al día de hoy vamos a hacer una cosa Maroline, usted que se tenía la cámara puede encender la cámara y tomamos la asistencia, por favor Muy bien Entonces ya, espere que se conecte este joven Oscar y miremos a ver si puede encender la cámara Buenas compañeras ¿Me escuchan? Sí, hágale, sonrisita Bueno, antes que nada pues me presento, yo soy Oscar Quevedo este es mi séptimo semestre pues ya las materias que pasé pues Electrodinámica Clásica 1 pasé pues las físico-matemáticas y las clásicas pues quería disculparme también por lo de la conectividad está ahorita presentando bastante problema y sobre todo que mi hermano ahorita está sustentando tesis entonces tiene problemas en bueno, ella está utilizando la mayor parte de la red entonces por eso he estado bastante ocupada molesto con eso ¿Y su hermana qué estudió? Mi hermana es estudiante estudiante de química ¿De ciencias básicas o de ingeniería química? No, de ciencia básica ¿Y en qué hizo el trabajo de grado? Cuente y a ver Bueno, ella está hablando por lo menos del aceite de palma y de cómo los residuos de estos mismos se están afectando entonces la idea de ella es utilizar estos compuestos que son restantes y en que se podrían aprovechar Ok ¿Y el trabajo de grado suyo qué? No, yo todavía no pues tengo intenciones de empezar este semestre a trabajar en ello Que no se queden en intenciones ¿Cómo? Que no se queden en las intenciones No, no, esperemos que no sea así Joan Sebastián Pinzón tenía intenciones de motilarse desde que yo lo conozco y vean Gradúe, profesor Cada semestre más peludo Entonces pero bueno, listo Mucho gusto ¿Y de dónde viene usted, Óscar? ¿De Pasto? Bueno, yo vengo de un municipio que se llama Talaiguanuevo, Bolívar ¿Cómo se llama? Talaiguanuevo Talaiguanuevo Bueno, no sé dónde queda la mayoría de las veces pero entonces bienvenido, Óscar Muchas gracias Muchas gracias Listo Entonces ya quedó la asistencia Para terminar Les voy a mostrar los libros guía Para que ustedes Más o menos digamos se orienten en toda la parte matemática Entonces es muy importante la variable compleja súper importante por eso necesitaba que hubieran visto físico-matemática 2 Si alguno no ha visto físico-matemática 2 y tiene problemas con la variable compleja es importante que me lo haga saber ¿Cierto? Para que solucionamos antes del parcial Este es el libro que yo les recomiendo Complex Variables in Applications ¿Cierto? De Churchill Es un libro chévere James Churchill No es Churchill el primer ministro ¿Sí o no? Inglés Porque no creo que Churchill le hiciera pues mucho a la variable compleja pero esto es un libro relativamente fácil de usar relativamente fácil de usar y de donde ustedes pueden obtener digamos que una buena cantidad de información para poder hacerle a la electrodinámica Este es el libro que a mí me gusta para físico-matemática Se llama Matemáticas avanzadas para ingeniería ¿Cierto? ¿Qué tengo yo en contra del libro de Arfgen? Es que el libro de Arfgen es un libro que es muy poco expédito y específico con respecto a los procedimientos y eso a uno no le sirve ¿Sí o no? Entonces necesitamos un libro que sea más expédito con respecto a los procedimientos para que ustedes lo puedan seguir ¿Listo? Entonces es de Michael Greenberg Advanced Mathematics for Engineering Acá hay series de Fourier problemas con valor en la frontera y está la membrana vibracional está la ecuación de onda esta vaina lo tiene todo y una serie es variable compleja también Los libros guías de la materia Electrodinámica clásica de Walter Greiner ¿Sí o no? Este es el libro guía Segundo libro guía Campos Electromagnéticos de Roald Vagnes Segunda edición Listo Tercer libro guía Classical Electromagnetic Theory de Jack Van Der Linde Ya por el grupo de Whatsapp los que tengo digital se los voy a compartir no todos esos libros están digitales por ejemplo este y esto es tremendo clásico ¿Sí o no? Esto es como los Rolling Stones de la electrodinámica Classical Theory of Electromagnetism de Baldassare Di Bartolo y aquí vamos a trabajar la parte de relatividad este es un libro relativamente bien pero esto es un librazo esto es una obra de arte sobre todo en relatividad es muy chévere ¿Cierto? Esto hace un énfasis importante en el tema de unidades por ejemplo en el capítulo 3 o sea yo les recomiendo que miren a ver cómo buscan este libro ni siquiera se puede comprar o sea por eso es que no sé si es que es relativamente antiguo entonces yo no sé si de pronto estará por ahí escaneado o qué pero igual pues si no yo trato de escanearles alguna parte del libro pues no los puedo escanear todo porque mejor dicho terminaría reventado de escanear ese libro entonces pero les puedo escanear una parte les puedo escanear la relatividad yo escaneé una parte de relatividad porque es muy mal escaneada ¿Sí o no? porque la escaneo con el celular con ese cam scanner entonces es uno teniendo el libro ahí tomándole foto de esa vaina y es una cosa muy canson hay unos libros de apoyo esos son los libros guía para teoría clásica de campos les recomiendo este libro que tampoco lo van a encontrar pero este si se los puedo escanear les puedo escanear los capítulos es el libro de Lagrangian in Hamiltonian Dynamics de Peter Mann esta es otra obra de arte lo ves que es una obra de arte más nueva ¿Sí o no? de Baldassare de Barton una obra de arte más antigua listo otro libro de apoyo para funciones de green electrodinámica clásica y relatividad es el libro de Henry Sandwell se llama Modern Electrodynamics entonces tiene una formulación Lagrangiana y Hamiltoniana para la electrodinámica entonces por eso me parece interesante que se pueden hacer ahí cositas para las funciones de green este libro es terriblemente difícil pero ustedes lo pueden utilizar como una referencia para hablar de monópolos magnéticos algunos problemas de funciones de green algunos problemas avanzados si a ustedes les interesa es el libro de electrodinámica clásica de Julian Schwingler premio nobel de 1963 listo lo que pasa es que el libro es bastante maluco de leer o sea el libro son ecuaciones más renglones de texto si o no entonces como medio bizajosito el libro pero tiene unos apartados como yo les dije en la página web hay unas hay unas partes muy interesantes sobre funciones de green que uno puede explorar bueno muy bien listo por último hay un libro que tiene unos problemas sobre electricidad y magnetismo que me parece chévere si ustedes lo pudieran encontrar por ahí ustedes encuentran de todo solucionarios parciales solucionados bueno entonces búsquense este libro a ver si lo encuentran y si lo encuentran entonces me lo envían ahí les agradezco pues el tático se llama problemas de la electricidad y el magnetismo es el único libro que tengo yo en español entonces imagínense cómo era de bueno este libro básicamente que este libro contiene lo que yo considero que ustedes deben de saber del curso electromagnetismo de tercer semestre listo es lo que uno debería de saber si un físico se ha hecho los ejercicios esto es un libro que tiene la solución es cierto o sea problemas de electricidad y de magnetismo le plantean el problema y le dan la solución solución entonces yo compré este libro en la librería nacional de pronto ellos lo tienen no es caro mentiras si es caro entonces me equivoqué el libro si es caro pero pues miren a ver si lo encuentran por ahí escaneado si o no pues de pronto por ahí algún estudiante de este man allá en España de pronto lo puede haber escaneado listo bueno entonces ese es el material que yo les recomiendo para el curso les deseo lo mejor en el curso recuerden importante mucha honestidad en todo momento mucha honestidad respeto en todos los sentidos estudiante profesor profesor estudiante si necesitan lo que necesiten me pueden comentar yo trato de suministrar lo que ustedes necesiten y pues no sé alguien tiene algún comentario final por mi parte le iba a decir que como yo tengo prácticamente clases seguía a partir de las 10 entonces de pronto si la calada se extiende mucho pues yo le voy diciendo cuando me voy saliendo para poder entrar a la otra no 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 se va a extender solo hoy pues como yo me estaba pasando estoy fea que si ustedes pueden ver esto está completamente vacío entonces todo está vacío está recién pintado nosotros ni siquiera nos hemos pasado o sea yo me pasé de casa para poder dar clase entonces y ayer como a la una de la mañana terminé de armar el escritorio me devolví para la casa donde estaba viviendo y esta mañana madrugué otra vez para venir porque allá en la casa donde yo estaba no hay internet entonces es digamos que una eventualidad ahora con mecánica usted está en mecánica cuántica Camilo no yo no por lo que se me presenta cruce de horarios con las dos materias que estoy viendo con qué se le cruzaba con esta creo que no me acuerdo cuál se cruzaba con esta electrodinámica y con la de perdón la de estado sólido y por qué no me dio mejor cuántica en vez de estado sólido porque ya la había metido la de estado sólido de una vez entonces pues no sé la de si en vez de andar cambiando de una de las horarias o sea que usted está viendo estado sólido y materiales eso va a ser un experimento social interesante cuando se acabe el semestre me comenta qué le pareció ¿listo? bueno entonces algún otro comentario pues me retiro lentamente y con todo la distancia ¿ya la tomó? ¿no me di cuenta? sí ya la tomé ok tomé una foto mientras ustedes lo estaban viendo muy bien chicos entonces nos vemos ¿quiénes están en cuántica? Laura Fernanda ¿y quién más? no profe yo no estoy en cuántica usted no está en cuántica Laura pero usted está en otra materia conmigo ¿dónde está usted? materiales ¿quién está en cuántica? yo profe yo estoy en cuántica también estoy en cuántica o sea que usted está en cuántica con su hermano sí señor uy no joda yo no hubiera sido capaz de dar clase con un hermano mío profesor yo me retiro una vez que ya el profesor no está convocando listo hasta luego yo también profe hasta luego fuera hermano mío yo vería cuántica con Andrés Felipe pero con mi hermano pero no es la primera materia que miro con él ¿cómo? no es la primera materia que miro con él ah ya ya ah bueno nos vemos en cuántica chicos buena tarde buena mañana o lo que sea chao hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego